Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Float Y si señores, si hiciste la tarea y leíste el título y la descripción de todo lo que vamos a hablar hoy Tenemos bastante, bastante noticias, Bad Bunny, impresionante, Nathanael y Obi parece que están en problemado Y hay tiradera, pero bueno, tranquilo que todo eso se lo vamos a traer Pero como tú sabes, tenemos y le estamos siguiendo la pista a todo lo que está pasando con Lugar y Franco Y estos todavía siguen y continúan hasta que, bueno, terminen, pero yo siempre los tengo informados Así que vamos a ver esta publicación de Franco primero, donde llama directamente al Lugar para como hacerle o burlarse de él, algo así Así que, check it out A ver si lo coge Chega lo que dice, te lo dije, que cruzar la raya podría ser terrible para ti, Tilín A ver si lo coge No, acuérdate, chupa Está llamando al Lugar Que me llamo A ver si lo coge No, acuérdate, chupa Bueno, ahí está, luego le dice que tú fuiste el clavo No, se dice, dímelo Fondeado, yo encojonado, tú no eras de Atlanta Se pregunta, no sé por qué le dice eso Luego dice, móntate en un ritmo y ronca Pero no me digas que cuando yo baje para PR, baja, hacer y deshacer Porque aquí todos somos iguales Bajo el cielo de Dios Sangano Y por último, parece que le quitaron la publicación No sé si a él o al Lugar Pero bueno, se la bloqueó Instagram Ahí tú lo puedes ver Y luego, el mismo Lugar también le responde Y se mete con Franco Acerca de todo lo que éste le dijo Así que, check it out Siento que tú estás apestoso, cabrón A ti hay que esquivarte, gordo Porque tienes una peste, cabrón A mi alma Que allá en Chile no te vendían jabón También te cogieron cosas A mí no me gusta decir estas cosas Porque yo soy un hombre, ¿me entiendes? Pero sabes qué, Franco Tú estás hablando de la madre mía, cabrón Y tú no pagas pensión a tu hijo, cabrón Tú no pagas pensión alimenticia A tus hijos se están muriendo de hambre, cabrón No los ves hace años, cabrón Eres un muerto Pero tú estás muriendo en vida, cabrón Nadie te quiere Paga la pensión a tus hijos Y después tú me roncas Infeliz Ay, todas las cosas que debes por ahí Porque debes chavo con cojones Dale, ven, baja para la isla Que te estamos esperando Dímelo, mi gente Para informarle que estoy súper contento Porque mi nuevo sencillo Tus favoritos están Apple Music En este playlist super nova Así que cliqué hasta más tíbulos G4, baby Bueno, y ahí lo tienes que pensar Acerca entonces de eso Parece que ya después el lugar Como que le bajó dos Y ahora está promocionando su nuevo tema Y bueno, hasta los momentos He estado viendo Franco también está tranquilo Ojalá ya dejen de esa tiradera Por redes Y si se monten Que se monten O si no, de verdad Que pasen la siguiente página Uno que está súper feliz Porque acaba de lanzar un álbum Pero también se viene con unos negocios Y unos negocios verdes Por así decirlo Es Arcángel la maravilla Y chequea porque te lo digo Ya con esa imagen Te podrás imaginar De qué vamos a hablar Y dice Shhh To callao Sin dar detalles Santos OG By Arcángel Disponible desde este próximo 27 de septiembre Súper limitado Bueno, y ahí ves más o menos A qué se refiere Y qué es lo que tiene Y se ve que viene de verdad Bastante, bastante duro Arcángel Súper brutal Las imágenes De todo lo que se ve ahí Bueno, y ya lo tienes ahí Ya sabes Ya te diste cuenta Así que no creo Que tenga que decir De qué se viene Otro que está en España Y parece que está Súper rompiendo Allá Estuvo con Un youtuber influencer Ebay Ibai Creo que se llama Es MyTower Hola, Ibai Saluda a esta gente Saluda a esta gente Pero a mí me conocen Hola, chicos Hola, chicos Qué vergüenza Y ahora vamos a hablar De este tema De Obi y Nathanael Pero primero vamos a ver Que Obi acaba de lanzar Un corrido tumbado 420 Y ahora están combinando Todo con Elegante Y suena bastante bien Chequemos la publicación Que haría el mismo Obi Donde podemos ver ahí Imagen a Elegante Y dice Esto es lumbre Candela Amigallito Dime Dan Sánchez El diablo En el turro Elegante Corrido Tumbero Rompiendo Guacho Cuba México Argentina Ok, eso suena bastante bien Pero ahora vamos a ver Entonces qué es lo que está pasando Porque luego de que sacara esto Nathanael Te lo voy a poner En el orden cronológico De ambos Primero Nathanael Escribe lo siguiente Y dice Corridos tumbados Que no se les lengua la trabe Me imagino que no se le trague la lengua Quiso decir Entonces luego Obi le respondió esto Y dice Corrido tumbero O como se llame Está en la puta madre Luego Nathanael Le responde Y dice Yo me muero con los reales No más Por eso no me junto con ustedes Y Obi le responde a esa publicación Real son mis letras Mi hijo Mi vida Eso es real A lo que luego también publica esto El mismo Obi dice Todo el mundo quiere a uno Lo que hay es que averiguar Para qué Y eso le responde Luego Nathanael Y dice Corridos tumbados No hay dos Así me siento ahorita un diablito No, pero si les contara Bueno y ahí lo tienen señores Que empiezan a hacer que entonces De lo que está pasando entre ellos dos Pensé que de verdad que no Tenían como que esa guerra Porque eran hasta hace nada Súper amigos Pero bueno Parece que la amistad Les duró poco ¿Qué crees tú? Que se pueda desenvolver con esto Aunque vi que Obi va a tener una presentación Donde va a estar Nathanael También quizás estamos especulando Un poco Pero bueno Eso es lo que se está diciendo En las redes Y yo te lo puse en orden cronológico Lo que supuestamente se dice A lo mejor no tienen nada O a lo mejor será un tipo de promoción Como ahorita lo estamos viendo mucho Uno que Si está promocionando ya la venta de sus tickets De su tour Es J Balvin Que hace la siguiente publicación Y el mismo Manuel lo apoya Chequea Porque te lo digo Y escribe ya a la venta Nuestro tour En Estados Unidos Y Puerto Rico Les prometo Esto será de otro mundo José Tour USA Bueno y ahora vamos a ver La respuesta que le hizo Anuel Por lo que él le publicó Bueno ahí lo tienes Anuel Últimamente habla Es puro de arrebato Y arrebato Y arrebato Pero si estamos hablando de Anuel Me gustaría hablar de su ex bebecita Que también está súper feliz Mira por qué Porque está saliendo en los billboards En todos lados En todas las revistas Y dice Todo empieza con soñar las cosas Trabajarlas mucho Y darle tiempo a Dios Y al universo Para que pasen cuando tengan que pasar No tengo afán Todo me lo disfruto Exactamente cuando llega Mi corazón Primera portada en billboard Que ilusión Y para seguir hablando De las féminas En esta oportunidad Vamos a hablar de Tokicha Sí señores Porque Tokicha parece que suspende Todas sus actividades musicales Allá en República Dominicana Porque parece que le salió Una propuesta Y yo se los he estado diciendo Desde hace tiempo Tokicha va a llegar lejos Porque tiene otro flow Otro nivel Es diferente Es diferente Y parece que le llegó Una súper propuesta De acá de Estados Unidos Chequea que ella misma Hace esta publicación Y dice Me voy Palo gringo Debido a una gran oportunidad Que me presentó Que se me presentó En Miami Se tendrán que Posponer las actividades De estos días En los lugares Pautados Les agradezco Su apoyo Y comprensión A los empresarios Promotores Fans Y organizadores De eventos Pronto Estaré de regreso Festejando con ustedes Popola para todos En estas navidades Atentamente Tokicha Y por su lado Dice Gracias por su comprensión Disculpen los inconvenientes Popola Mundial Palo gringo Y de verdad Me gustó bastante Entonces Yo te lo estoy diciendo Desde hace tiempo Ella va a romper Porque va a romper Otro Que me impresionó Este junte Es Guayna Señores Y Guayna Con los hermanos Primera Súper brutal Súper chévere Chequea esto Publicación Que el mismo haría Teníamos tiempo Que no veíamos Al Guayna Y ahora sale Con Servando Y Florentino Y dice Los cachos Disponibles Ya en todas Las plataformas digitales Venezuela Puerto Rico Desde Caracas Hasta el latillo Del morro Y como te dije Se ve y suena Bastante De verdad Bastante Bastante Bien Este tema Así que te invito A disfrutarlo Y ahora si señores Vamos a ver Que es lo que está pasando Con Bad Bunny Porque está causando Tendencia Y todo lo demás Porque se presentó A un juego De baloncesto Allá en Puerto Rico Pero chequea Como se presentó Te voy a poner Obviamente la imagen En grande Y ahí la tienes Todo el mundo Lo que está hablando Es de esas botas Donde se presentó Bad Bunny Pero no son unas botas Cualquiera Porque de verdad Son de hecho Algo costosas Por así decirlo No costosas Para Bad Bunny Pero puede chequear Entonces este tipo De botas Que serían Esas botas Que uno utiliza Cuando está Lloviendo Y si Son botas De lluvias Por así Llamarlas Y chequea Luego esta otra Publicación También compartiendo Que también se haría Super viral ¿Por qué? Porque este vaso O este medidor De cocina Donde Bad Bunny Está ingiriendo Su bebida Y otra cosa También aparte De las botas Es el que estaba Con él al lado Bueno aquí no se puede ver Pero se veían Unas nuevas tenis Y vamos a chequear En esta publicación Que harían los duros Con los duros Donde puedes ver Que esas botas Que cargaba Bad Bunny Realmente son botas Que vende Lady Gaga Y Ariana Grande Una combinación De ellas dos Y co están alrededor Aquí creo que decía 120 dólares Bueno señores Ahí lo tiene Entonces que piensas Acerca de esos Bad Bunny Siempre rompiendo Cambiando esquemas Algo tiene que hacer Bad Bunny Para que nos ponga A hablar de él Y me parece Super bien Super normal Mucha gente Comprando zapatos Carísimos Y como te estoy diciendo Son de marca Y cuestan 120 dólares Pero fíjate Es Bad Bunny Y entonces Se vuelve loco Con una cosa Bastante natural Ya está casi La publicación Del día de hoy señores Espero que te haya gustado Disfrutado De verdad recuerda Suscribirte Suscribirte Es gratis Suscríbete Suscríbete Te hablo de todo señores Todo lo que está pasando Te hablo Así que si no te has suscrito Que estás esperando Suscríbete Dale like Comparte este video Con todo el mundo Y ya tú sabes Para que Para que el flow Los acompañe Te hablo de todo señores Te hablo de todo señores